Jóvenes, complementando la parte de lo que es la historia clínica, agregar algunos tips o algunos detalles en cuanto a la ortopedia infantil. La historia clínica en la edad pediátrica es igual en el adulto, o sea, en cuanto a lo que nos da lo más importante para el diagnóstico viene siendo la historia clínica, pero solo que en el niño viene representando un arte, o sea, hay que desarrollar una habilidad para poder detectar ciertas afecciones o detalles que un adulto no necesariamente lo tenemos que tener pendiente. Ser muy observadores, no solamente del niño, sino quién lo trae y el trato y cuido que da a este niño. Cómo el niño se siente, se siente cercano con quien lo lleva a la consulta o si se siente con rechazo. Generalmente esta consulta es una consulta de niños sanos, es parte de un protocolo donde el pediatra lo refiere para uno poder valorar y confirmar de que es un niño esqueléticamente para la edad adecuado. Otras veces llega por alguna inquietud de los padres o de algún familiar y nosotros ya por nuestra observación y por conocer la correlación o la manifestación ortopédica de muchos síndromas y afectaciones que pueden ocurrir al esqueleto, pues entonces nosotros podemos muchas veces ser los primeros en diagnosticar muchas enfermedades. Como le digo, la anamnesia es algo muy importante. Ver al niño quién lo trae, cómo lo trata, un niño cuidado, un niño descuidado, un niño que se le ve que pueda tener datos de maltrato o que sienta aprehensión con su cuidador. Es algo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad y la habilidad de determinarlo. Muchas veces somos los primeros en detectar un caso de maltrato infantil y somos los primeros que debemos de reportarlo a los departamentos correspondientes. Las facies que pueda tener el paciente también nos pueden ya nosotros abrir alguna sospecha de algún trastorno asociado, como lo es por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Morquio, otros síndromes dismorfogénicos que presentan ciertas características faciales y corporales, un marfán por ejemplo, que nos dan sospecha de alguna afectación que muchas veces puede estar pasando hasta ese momento desapercibido. La detección por ejemplo de la talla, el paciente ya que bipedesta, pues entonces tomamos, si vemos que es simétrico, podemos tomar la estatura desde lo que es la cabeza hasta los pies. Si es un paciente no deambulador o que tiene alguna deformidad espinal, entonces podemos tomar la longitud desde la cabeza hasta los ischium, la longitud isquiática o si no la longitud de la envergadura. O sea, pedimos al niño si puede colocar los brazos en abducción de 90 grados y se mide de un dedo mayor a otro. Eso representa aproximadamente un 95% de la longitud total que tiene el niño. Y según los percentiles o estándares, uno sabe si el niño está adecuado o no para su tamaño. La laxitud ligamentaria, podemos hacer estiramientos de la piel o de las articulaciones con sutileza sin lastimar. Y eso también nos puede dar idea o sospecha de algún trastorno que tenga que ver con el colágeno, tipo enfermedades de Danlos o tantos casos de hiperlaxitud que pueden haber, se pueden determinar de esa manera. La fuerza muscular es algo importante en el niño, un niño que no camina o que se cae mucho. Tomamos en cuenta eso y se lo voy a explicar más adelante. La inspección del niño debe ser total, o sea, con el padre ahí y si es posible usted con un ayudante, que esté ahí de asistente y testigo. Al niño se le debe descubrir, principalmente en la infancia, en los primeros años de vida, y detectar cualquier estigma, algún nebo o alguna umbilicación o algún tipo de vellosidad. Puede ser algún indicio de un trastorno interno que puede estar pasando desapercibido. Muchas manchas o mechones son tomados como que es un antojo o es algún recuerdo de algo de la madre o algo heredado, que sí muchas veces puede ser así, pero también puede ser el aviso de alguna malformación, algún problema interno que no estamos viendo. Estas son más pruebas para ver la hiperlaxitud, como es el recurvatum de la rodilla, el poder llevar el pulgar a la muñeca, el hiperextender los codos, los tobillos, la articulación metacarpofalángica. La fuerza, como vuelvo y le digo, hay varias escalas. Una de ellas es la de Lobet. Eso lo han visto seguramente en otras materias, pero una fasciculación sería tipo 1, ya movimiento a nivel de lo que es el plano horizontal, sin gravedad tipo 2. Si hay cierto vencimiento de la gravedad tipo 3, si se vence la gravedad pero no la resistencia tipo 4 y si se vence la resistencia tipo 5. Eso es importante determinar cada miotoma y cada segmento muscular, por ejemplo, los aductores, los flexores, los extensores. En cuanto a eso, podemos detectar algunos trastornos de la unión neuromuscular. En el caso, por ejemplo, de miopatías, el signo de Gauer es una de las maneras de poderlo determinar. Usted le dice al niño que se siente y que se pare. Se pare pero sin utilizar los brazos. O sea, se siente como en posición de meditación. Le dice que se pare. Entonces usted ve que el niño no se puede parar, sino que más bien se trepa para poderse parar. Esto es un signo característico y patológico. Y nos da muchas veces el diagnóstico de, como le digo, una miopatía. Como es la distrofia de Duchesne, por ejemplo. Otro también es el de Marien, que le dice al niño que coloque los codos en esta posición, en una posición en abeducción. Y hace las veces de que lo va a cargar. El niño no tiene la fuerza de poder mantener los brazos en abeducción y se le desvanece entre las manos a usted como examinador. Es otro dato característico de una distrofia muscular. Los tonos y reflejos. El niño, según va desarrollándose, está lo que se llaman los hitos motores. Son datos del desarrollo y maduración neuromuscular. Y eso también le da a usted una idea de cómo está su integridad en ese sentido. Entre tantos, por ejemplo, podemos mencionar reflejo de moro o reflejo de sacudida. Se ve ya aproximadamente a partir de la semana 34, ¿verdad? De vida. Y es normal hasta los seis meses. Usted impacta la cama y el niño se sacude. Ese es reflejo de morro. Está la marcha automática. Usted pone al niño, lo pone suspendido en el aire y él comienza a dar pasos. También es algo normal. La aprehensión palmar. Le pone el dedo en la mano al niño y él hace una aprehensión. O sea, se le aprieta lo mismo la planta del pie. El tono de la cabeza más o menos se logra a partir de los cuatro o seis meses. La búsqueda que sigue a los sonidos a los tres meses. Para caídas es que usted lo hace a la vez de que lo va a dejar caer y él se defiende. Y debe de ser persistente. Lo mismo tanto en sentido vertical como horizontal. Todos son datos que rápidamente usted viendo un niño puede detectar si tiene algún dato de afectación neuromuscular. Las espasticidades muchas veces comienzan con hipotonía, un niño flácido, sin fuerza y luego entonces se hacen espásticos. De ver el niño ya de pie puede ver, incluso los no deambuladores puede ver ciertas deformidades. Se habla que una articulación está en varo cuando esa articulación se aleja de la línea media y está en valgo cuando se acerca a la línea media. Por ejemplo, podemos decir la región de la rodilla se le llama geno, la región geniana. Entonces se dice geno varo o geno valgo. El calcáneo se le puede decir calcáneo varo o calcáneo valgo. Entonces esto se le puede poner tobillo, tobillo valgo, tobillo varo. Esta es una manera de uno ver si hay alguna afectación ya sea por ligamentos o también si es ósea. El recurvatum como le mencioné o caminar en puntas que es lo que se llama equino. Son cosas que se pueden determinar inmediatamente en la inspección del paciente. Ya por ejemplo alteraciones torsionales. La marcha intrarrotada o extrarrotada se puede deber de manera general ya sea a alguna torsión en la cadera. Por ejemplo la cadera hace un ángulo normal con la diáfisis de unos 15 grados de anteversión. Eso es lo normal. Muchas veces este ángulo puede estar aumentado como puede estar disminuido. Mientras más aumentado esté el ángulo de anteversión femoral. Pues entonces más intrarrotada va o más hacia adentro va a caminar el pie. Eso se asocia muchas veces a niños que tienen este tipo de postura al sentarse. Como los indígenas con los pies hacia atrás tipo formando una W. Podemos ver el avance de la marcha. Si el pie se topa uno con otro o si va hacia afuera. Es un criterio decir si es intra o extrarrotada. La anteversión se mide colocando el paciente en decubito prono. Y se le coloca un dedo a nivel del trocánter mayor. Vemos entonces el ángulo de rotación interno y el ángulo de rotación externa. No se mira o no se toma de referencia la pierna para decir si es interna o externa. Sino la cabeza y el cuello del femur. La rotación tibial la valoramos con el ángulo muslo-pie. Este ángulo lo determinamos. Una línea imaginaria que va por el centro del muslo y otra que va por el centro del pie. Lo normal es que sea de menos 5 grados hacia adentro hasta más 15 grados hacia afuera. Todo eso son según la edad del niño pueden ser normales hasta un punto. La movilidad articular, pruebas de movilidad articular que podemos hacer. Esta entonces es prueba de tomas. La prueba de tomas valora el acortamiento del recto, perdón, del psoas ilíaco. Psoas ilíaco que es un flexor de la cadera. Esa prueba se hace con el paciente en decubito supino. Entonces se le pide que haga una flexión de la cadera, de una de las caderas. Si la cadera contralateral también se flexiona de manera indirecta, entonces sabemos que ese psoas está acortado. Lo normal es que la cadera contralateral quede pegada a la cama. El ángulo popliteo se mide entonces el nivel de extensión que tenga la rodilla. El paciente en decubito supino. Y lo que le falte para completar los 180 grados. Entonces uno dice, bueno, tiene un ángulo popliteo de menos 30 grados. Eso es lo que le falta. Un ejemplo para llegar a lo normal que es que se mantenga en extensión. En extensión total la rodilla. La prueba de Silver Skull es una maniobra que se utiliza para poder ver el acortamiento del tríceps ural. O lo que son los músculos que conforman el tendón de Aquiles. Que recuerdan, está formado por los gemelos y el solio. Entonces, esto se hace primero para valorar el solio. Se hace una flexión de la rodilla. Y se hace entonces una flexión dorsal del tobillo. Si logramos llevar más allá de 90 grados el tobillo. Sabemos que el solio está adecuado, está relajado. Si no lo podemos hacer, si el tobillo no lo podemos extender a más de 90 grados o menos de 90 grados. Sabemos que hay un acortamiento del solio. Ahora, con la rodilla en extensión, entonces valoramos los gemelos. Y es la misma situación. Si no podemos extender de manera adecuada, hacer una flexión dorsal del tobillo. Entonces sabemos que los gemelos están acortados. Esto es una causa, tener estos músculos acortados. Es una causa de marcha en punta de pies. O marcha en equino. También los músculos de lo que son el recto interno y el tensor de la fascia lata. Y el recto anterior femoral lo podemos valorar con estas tres pruebas. La prueba de Eli Duncan. El paciente está boca abajo. El recto femoral anterior, que es uno de los constituyentes del cuádricep. Sabemos que es un músculo flexor también de la cadera y contrarresta la flexión de la rodilla. Se coloca el paciente entonces boca abajo, se le hace una flexión de la rodilla. Y si está acortado el recto femoral anterior, entonces se va a flexionar indirectamente la cadera y el paciente va a elevar la zona glútea. Si está acortado entonces el recto femoral anterior, eso es lo que va a ocurrir. La prueba de Phelps, entonces se hace para valorar el acortamiento del músculo recto interno o gracil. El paciente se le hace una flexión de rodilla y de cadera. Y entonces se extiende la rodilla haciendo una abeducción. Como el recto interno es un aductor, si no puede hacer la abeducción con la rodilla extendida, eso nos dice que hay un acortamiento del mismo. Caso contrario, entonces la prueba de Over. La prueba de Over valora al tensor de la fascia lata, que vendría siendo un músculo abeductor. Esto entonces se hace al paciente en decúbito lateral, se le hace una flexión de rodilla, una abeducción a favor del tensor de la fascia lata. Luego entonces se hace una extensión de rodilla y se trata de aducir, o sea, acercar a la línea media de la cadera. Si está acortado el tensor de la fascia lata, esto va a ser imposible o va a ser doloroso. Las caderas, la simetría de los pliegues es importante para ver si hay algún tipo de trastorno en el desarrollo o la congruencia articular. Si estos pliegues no están simétricos, entonces es bueno, por ejemplo, a nivel del muslo, es bueno valorar siempre las caderas. Esto es uno de los datos iniciales. La prueba de Ortolani y de Barlow son las que podemos utilizar para ver la inestabilidad de la cadera. Con esto podemos determinar si hay una luxación congénita o alguna displasia o malformación de la cadera. La prueba de Ortolani se coloca el dedo mayor e índice a nivel del trocánter del femur y se sujeta la rodilla con la palma de la mano. Se hace una presión hacia la articulación de la cadera o hacia el acetábulo y se puede sentir como la articulación se reduce si está luxada. La prueba de Barlow, un poquito más cruenta, se coloca entonces el pulgar en la cara interna del muslo, se toma la rodilla con la palma de la mano y el muslo entonces con los cuatro otros dedos y se hace entonces una fuerza hacia afuera y hacia atrás. Si la cadera está inestable se va a luxar y el niño va entonces a experimentar un dolor importante. Estas son pruebas entonces para inestabilidad de la cadera. En la marcha podemos ver también y también de manera estática, estática y dinámicamente podemos ver la estabilidad de otros músculos de la cadera como es el glúteo medio. El glúteo medio es un abductor y un estabilizador de la cadera. La prueba de Trendelenburg o signo de Trendelenburg es, se le pide al paciente que haga un apoyo monopodal, o sea en un solo pie. Si el glúteo medio es competente, la pelvis va a quedar totalmente paralela al piso en el plano horizontal. Si vemos que el glúteo medio es incompetente, pues entonces la pelvis se va a inclinar hacia el lado sano. Eso se llama, o sea, bascula la pelvis. Asciende, se hace una impresión de que asciende la afecta y la sana entonces desciende. Esa basculación en la marcha también se le llama marcha de Trendelenburg. La columna vertebral se aprecia al paciente tanto en posición neutral de bipedestación como al flexionar su tronco con las rodillas estables, o sea, las rodillas en extensión. Lo que se llama prueba de Adams, lo normal es que sea totalmente simétrico y plano, el contorno, ¿verdad?, redondeado de la espalda. Una, un test de Adam positivo, entonces va a haber una asimetría, va a haber un lado del tronco que va a sobresalir. Esto entonces se le llama jiva, lo que popularmente se le conoce como joroba. Se le llama jiva a nivel torácico y prominencia a nivel lumbar. Esto es para complementar lo que iniciamos como examen físico e historia clínica, agregándole algunos acápites a tomar en cuenta en la edad pediátrica. Espero que estén bien. Hasta la próxima.